¿Qué pasa, compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Harlock y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo. Hoy es día de Giovanni. Hoy es día del resurgir de nuestro equipo después del episodio de ayer, que fue increíble. Si no lo habéis visto, ir a verlo, porque el combate contra el rival no tiene desperdicio, chicos. Fue espectacular, de verdad. Lo digo en serio. Hicimos nuestras cositas, pero también nos dio tras, tras, por detrás. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Chicos, los Pokémon que murieron, aquí están. Señor Havix y Señor Darío, tenemos que cambiarlos, obviamente, por Pokémon nuevos. Ya veremos cuáles, pero me quiero centrar al 100% en Giovanni. Hay que vencerle, hay que vencerle, sin perder ninguna vida. Me niego a perder vidas, porque ya vamos muy mal. Tres vidas, nos quedan cuatro medallas. De verdad, necesitamos un impulso súper fuerte al bloque. Un Pokémonazo, por favor. Este tío me habéis dicho que me nos daba el Lapras. Vamos a cogerlo y a ver qué tal. Hola, tú no eres de los Rockets, has venido a salvarnos. Pues gracias, te voy a dar este Pokémon por habernos salvado. He capturado un Lapras. ¿Lapras? Lapcoal. Vale, Lapcoal sí me gusta. Lapras con Torquoal, chicos. Qué brutal. Se lleva mote, obviamente. Y chicos, mucha suerte, porque a lo mejor Lapcoal es el Pokémon que necesitamos. El Pokémon destino que nos va a ayudar. ¡Jorge Méndez! ¡Enhorabuena! ¡Jorge! Le voy a poner tu motecito a este Lapras, que te lo mereces. Y no sé si pone el Jorge, imagino que sí, ¿no? ¡Jorjito! ¡Jorjito! Vamos a llamarlo Jorjito, que me gusta más. ¡Jor-ji-to! Ahí está, Jorjito. Te llevas a Lapras, que por favor sea agua-fuego. Por favor, por favor. En serio, ¿eh? No quiero que sea hielo-fuego. Quiero que sea agua-fuego, porque es que Giovanni es tipo fuego todo. Entonces, cuanto más agua, mejor. Es un Lapras, es muy inteligente. Lo teníamos en el laboratorio, pero estará mucho mejor contigo. Seguro que lo entrenarás muy bien. Es muy buen nadador. Podría llevarte incluso... ¡Ah! Podría llevarte incluso. Vale. ¡Ostras! Mi procesador se ha quedado un poco pillado ahí. Pero bueno. Vale, vale. Y si vamos por aquí, en teoría está por aquí nuestro señor Giovanni. ¡No! ¡No! Combate aquí. Combate aquí, no te creo. ¡Alto ahí! No te muevas, por favor. No he curado. No he curado nada. Que tenga malos poques. Tres poques. A ver. Noctel dure. Vale. Vale, 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 vale. Este podemos con él. Nivel 32. Nivel 32. Ni de coña. O sea, ni de coña. Fimo está a toda la vida. Así que... Martillazo, por favor. Mátalo. No hay huevos. Onda Ignea. Onda Ignea. No me quemes. Fimo, aguántalo bien. No me quemes. No me quemes. Vale. Martillazo. Va. Va. Mátalo. No hay huevos, Fimo. No hay huevos, Fimo. No hay huevos. No hay huevos. Lamentable. Demolición. Yo creo que lo mato, ¿no? Derribo, derribo. Cuidado, cuidado. Vale. No me llega ni a la mitad de la vida. Demolición. Y lo matas, ¿verdad? Cuidado que es tipo volador, eh. Igual no tenía que... Vale. Vale, vale, vale. Estamos. Estamos. ¿Qué más tienes? ¡Más Lotion! No te creo. No te creo más Lotion, tú. No tenemos a Darío aquí. No tenemos a... Me cago en San Pito Pato. Susana no es tipo acero, chicos. Contra el fuego. Las pasaputas. Es verdad que tengo Psíquico, pero no estoy seguro de matarle. Seguimos, va. Más Lotion, a ver. Tiene que estar guapísimo. ¡Oh! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! ¡Qué chulo, chicos! Yo lo quiero. Yo lo quiero. Martillazo, va. Ahí te lo llevas. Cometelo. Vamos, mátalo. Mátalo. No hay huevos. No hay huevos. Otra vez. Vale. Cosquillas. Cosquillas. ¿Me baja qué? Algo me baja, eh. Pero no sé el qué. El ataque. Vale, perfecto. Porque... Y la defensa. Eso no es tan perfecto. Eso no es tan perfecto. Martillazo, no lo falles. ¡Vamos! Más Lotion para tu casa. Y le queda uno. Le queda uno. ¿Cuál es? Ahí está. Rapistale. Vale, 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 vale. Seguimos. Por favor. Por favor. Mátalo de un martillazo. Vamos. Presente. ¡Oh! Lo falla. ¿Vale? Vale, vale, vale. Martillazo lo falla. No te creo. No te creo. Martillazo otra vez. Patada Ignia. ¿Lo aguantas, Fimo? Fimo. Fimo. Lo aguanta muy bien. Lo aguanta muy bien. Se quema. Vale, no pasa nada. Va por especial. Martillazo va por especial. Lo tiene que matar de un solo golpe. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Oh! Fimo se ha sacado el depe. Aquí ha puesto un golpe sobre la mesa, eh. Ha puesto un golpe sobre la mesa. Fimo va a evolucionar hoy. Obviamente. O sea, lo vamos a evolucionar, pero de canteo. De canteo. Vale, 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 vale. Chicos, no hay más combates. Vale. ¡Uh! Nos piramos. Nos piramos. Hay que preparar el equipo. Hay que meter al Lapras. Y aquí nada falta para vencer a Giovanni. Me niego a perder una vida hoy. En serio, eh. Pero lo digo totalmente en serio. O sea, no, no, que no. No. En serio. No quiero perder una vida. Tenemos tres vidas. Cuatro gimnasios. Tenemos que aguantar por lo menos este. Y el gimnasio de Koga. Pasarlo como si no hubiera pasado nada. ¿Sabes? Como si la vida siguiera dulce y felizmente por Ciudad Azafrán. Así os digo. Vamos a curar. Y a ver a quién metemos, chicos. ¿A quién metemos? No sé a quién meter. Tenemos muchos de tipo agua, eh. Eso es cierto. Así que en teoría podemos ir bien. Pero vamos allá. Hola, PC. ¿Qué Pokémon tengo? Lo primero, lo primero es dejar a los muertos, ¿vale? Vamos a dejar a Javix. Grandioso Javix. Que la verdad me da menos pena que Darío. Porque Darío ha estado más tiempo en el equipo. Pero bueno, Darío. Que tiene amuleto. Pero bueno, el amuleto se lo puede quedar. A ver. Equipo. Vamos a ver al Lapras. Lo primero. Hola, hola. Qué diseñaco. Qué diseñaco. Me encanta. Me encanta. Jorjito. A ver qué tienes. White Smoke. Evita que baje las habilidades. Y todo de tipo agua. Danza, lluvia, pistola, agua, hidropulso y rayo burbuja. Hombre, hombre. Al equipo ya. Al equipo directo. Agua, fuego. Directo, eh. Pero directo. Ya está. O sea, sin pensar más. Vale, más. Tenemos un Flat Pock. Que no tiene ataques de tipo agua. Pero tiene tóxico. Y hay intimidación. Tenemos a Freddy. Que tiene intimidación. Y ataques de tipo agua. O sea, que Freddy. Yo creo que al equipo de cabeza. O sea, Freddy seguro. Y la pregunta es. Voy a quitar a Genjaro. A Susanaro. Porque es tipo acero. ¿Le quito? Supongo que sí, ¿no? ¿Y a quién metemos? A Fabio. A Zurli. A Zurli es tipo agua también, eh. ¿Lo que tiene es algo de tipo agua? Sí tiene. Sí tiene. Lo metemos. Puede estar bien, eh. Ojo que también tenemos un Tiro Groove, eh. Ojito a esto, eh. Tiro Groove no estaría nada mal. Tiene goods. Demolición. Aguanta bien el tipo fuego. Podría estar bien, eh. Podría estar muy, pero que muy bien. Aunque también a Zurli no sería mala. Voy a meter a Zurli, yo creo. Porque el tipo agua me da más seguridad que el tipo roca. Es que este Tiro Groove puede llegar a ser verdaderamente malo. Para el combate. Además, si tiene un Tiplosion de estos con Machamp, me hace un hijo. En cambio a Fabio, pues puede aguantar bastante mejor. Yo creo, eh. Yo creo. Tampoco te sé decir. Yo creo que sí. Vamos con esto. Vamos con esto. Venga, va. Chicos, espera. Voy a comprar caramelos raros. Porque voy a necesitar, voy a levelar a todo el equipo. Y al final vamos a estar jodidos. Así que Ciudad Zafrán. Corremos al Market. ¿Dónde está el Market? Por aquí arriba, ¿no? Ahí está. Vale, está aquí. Sí, sí, sí. Me acuerdo. No estoy tan oxidado. No estoy tan oxidado. Hola. ¿Me vendes caramelos raros? Sí, perfecto. Compramos otros 99. O sea, que me sobren. De hecho, voy a comprar otros 99. Ya, para toda la serie. Sin tener que volver a comprar. Que yo flipo. Flipo. Vamos allá. Caramelos raros. Tenemos 241. Por si queríais. Lo primero. Lo primero. Evolucionar, chicos. A nuestro starter. Que se lo merece. O sea, de verdad. 18 capítulos, si no me equivoco ya. Para conseguir. A nuestro compañero de aventuras. Evolucionado. Fimo. Eres un dios. Y vas a ser mejor. Qué guapo va a estar. Ya verás. Es que tengo unas ganas. Con Keldur con Blastoise, chicos. Con Keldur con Blastoise. ¡Dios! ¡Sí, madre! Un like. Un like por este Blastoise. Un like por este Blasteldur. Que es brutal. O sea, amazing. Quiero aprender a Guadalodosa. ¡Oh! Eliminar un movimiento. Pues bueno, sí. Vale. Mejor que martillazo, ¿no? ¿O no? A ver. ¡Uh! Tiene más precisión. La misma precisión, pero más potencia. Lo malo es que no tiene alto ratio de crítico. Baja la precisión. No sé qué prefiero. Creo que prefiero martillazo realmente. Porque en el alto ratio de crítico me mola. Me la pone un poquito lo que viene siendo tiesa. Así que creo que no le voy a enseñar a Guadalodosa. Lo siento mucho. Y vale. Pues vamos a seguir leveleando a los nuevos, por supuesto. Fabio el primero, que es el que está más bajito de nivel. A ver. ¡Evoluciona! ¡Oh! ¿Así ya? ¿De jajas? Vale. Pues nada. Aquí está. Primera evolución de Fabio. Que en teoría es agua volador. Yo creo, ¿no? O va a seguir siendo agua normal. Imagino que será volador. Si no, me rayo, ¿eh? Fabio, hermano. Has evolucionado en un marabia. Marril con esta rabia. Y... ¿Eres tipo volador? Bueno, no lo sé. Ya lo comprobaremos. Cuando quiera aprender algún ataque seguramente me lo diga. Así que... Ahí vamos. 18. 19. Al 35, ¿eh? O al 36 o por ahí. Hay que subir aquí. Como si no hubiera un mañana. Aquí voy a aprender doble filo. ¿Vale? ¿Es tipo normal? No, tipo volador, chicos. Ahí está. Pues quito... ¿Qué quitamos? Falso tortazo, mismamente. Doble filo es un buen ataque, ¿eh? A pesar de que no sea por stab. Es un grandioso ataque. Seguimos. Esto sé que es un poco rollo, ¿vale? Pero al final hay que hacerlo. Tenemos que preparar el equipo. Y oye, también mola ver cómo evolucionan y cómo aprenden ataques. Nivel 27. No sé qué nivel evoluciona. No sé qué nivel se consigue. ¡Salpicar! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡150 de potencia! ¡Madre! ¡Madre! Vale. Eh, quitamos... ¿Qué? Rayo burbuja, ¿no? Sí, rayo burbuja. A tomar por saco. Y aprendió a salpicar. Menudo salto de calidad, chicos. Seguimos. A full. ¡Oh! Vale. Nivel 30, entonces, ¿no? Ostras, no me acordaba de Staraptor. Vale. Pues Staraptor con... Azumarril. ¿Azuraptor? ¿Stararril? No sé. Ahora lo veremos. Aquí está. ¡Yee! ¡Qué bueno! Señor Fabio, un Azumaptor. ¡Ah, Azumaptor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale. Perfecto, pues seguimos. Sigue teniendo... Imagino que sigue teniendo Hughes Power. O sea, no creo que eso haya cambiado. ¿A qué nivel? Pues mínimo, mínimo... Al 35, mínimo. ¡Quiero tener aerochorro! ¡Uh! ¡Esto es buenísimo! Ataque de volador, por fin. Aerochorro. Quitamos... ¿Cara Susto? Sí, quitamos cara Susto. Cara Susto realmente... A ver, baja mucho la velocidad. Está guay. Pero... Tampoco lo veo muy útil. Y nivel 35 también. Sí, sí, sí. Al 35. Chavales, que estaba al 40 el rival, eh. Poca broma. Eh... Vale. Freddy. Seguimos con Freddy, eh. Freddy a muerte. Aprendió polvo, veneno. Vale. Freddy... Tiene que aprender algo tipo agua más. Algo tiene que aprender, seguro, eh. Pero seguro, vamos. Seguimos. Nivel 29. Nivel 30. Aprendió pulpo cañón. Buenísima. 31. 32. 33. 34. Y 35. Ahí estamos. Martillazo. Vamos. Vamos. Quitamos... ¿Qué quitamos, chavales? Pulpo cañón, ¿no? Hombre. Pulpo cañón se puede pirar tal como ha venido por martillazo. Vale, Jorjito. Jorjito podría aprender algo de tipo fuego. A pesar de que ahora no es muy útil y ya está bien con los ataques que tiene. Pero quiero algo de tipo fuego. No... No estaría mal. Ahí seguimos. 29. 30. 31. Vamos, tú puedes. ¿Qué quiere aprender? ¿Escupir? ¿Escupir, en serio? No quiero escupir. Si no tengo reserva, ¿para qué quiero escupir? 32. 33. 34. Y 35. ¿Aprende algo? No. No tiene nada de fuego, ¿eh? No tenemos MTs de fuego. Light, hermano. Tú te vas al 36, chaval. Tú vas a ser clave en este equipo. Así que un nivelcito más no te viene mal. Y Mega Blaze al 36 también. Ahí va. 35. Y 36 no aprende nada. Bueno. Chicos, este es nuestro nuevo equipo. Espero que os guste. Espero que os parezca guay para vencer a Giovanni. Vámonos. Sin más dilación. A por ese combatazo. Minuto 12 de vídeo ya. ¿Pero qué hablas? ¿Qué hablas? Igual habré cortado algo, ¿eh? Porque... Oh my God. Con Petruenos se viene combatazo contra Giovanni. Ahí está. ¡Dios! ¡Qué nervios! ¡Hola! ¿Se puede? Vamos para allá. ¿Con quién abrimos primero? Tenemos a Fimo. Que puede reventar. Está bien. Tenemos a Freddy que puede intimidar. Jorgito para tantear. No estaría mal tampoco. Hmm. Nah, vamos con Fimo. Fimo puede reventar con su nueva habilidad de potencia, chicos. Hola, Eka. Volvemos a encontrarnos. El presidente y yo estamos hablando de algo muy importante. No te metas en los asuntos de los mayores o sufrirás mi ira. Chicos, compitruenos. Combatazo contra Giovanni. Combatazo del día. Apretad el botón de like como si no hubiera un mañana porque este combate lo va a merecer. Que llevas Hidre Zard. ¡Oh! ¡La evolución final! Charizard con Hidre y Gon. 10 de 10. 12 de 10. 20 de 10. Los dos están guapísimos, eh. Tanto Blasteldur como Hidre Zard están muy guapos. Eso sí, le conté que te cagas. Demolición. Día soleado. Vale. Perfecto. Día soleado. Verás lo que te viene. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Y... ¡Con pitrueno! ¡Con pitrueno! ¡Con pitrueno! ¡Un PS! ¡No te creo un PS! ¡Qué hablas! ¡Qué hablas! ¡Pero si tengo potencia! Y tiene... Tiene... Tiene impulso. A ver. Es más rápido igualmente. Así que da un poco igual. Demolición otra vez. Triturar. No me debía quitar mucho. Lo aguantas bien, Fimo. Lo aguantas bien. Ahí está. ¡En el pecho! Demolición. E Hidre Zard. Hasta luego. Bien. Bien. Empezamos muy bien, chicos. Vale. Match Lotion. ¡Uh! Match Lotion. Vale. Hemos preparado nuestro counter, que es Fabio. Así que, Fabio, te tienes que sacar el nepe de una manera épico, fantástica, y reventar a este Match Lotion con un Aerochorro. Ahí estamos. El Sol es fuerte. No me preocupa mucho. Creo que lo puedo matar. Aerochorro nivel 39. Profecía. Vale. Tiene ataque de mierda, chicos. Ataque de mierda. Se viene el Aerochorro por Stab. Con alto ratio de crítico. Y con potencia tiene que morir. ¡Pah! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Vamos! Está funcionando la estrategia, hermanos. Ahí estamos. ¿Qué más tienes? Blasitar. Blasitar. ¿Blaziken? ¿Y Tiranitar? ¿Puede ser? ¡Oh! ¡Compitruenos! ¡Compitruenos! ¡Vamos con Fimo! ¡Freddy, para intimidar! ¡Vamos con Fimo! ¡Venga, va! Fimo me da confianza. Fimo es nuestro dios de esta serie, joder. Voy a meter a Ullido, ¿eh? Ahí está. ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! ¡Qué bonito! ¡Pokémon favorito con diferencia, chicos! ¡Madre mía! Si Blaziken ya no hay Pokémon favorito, este ya ni te cuento con Tiranitar. ¡Nivel 45! ¿Qué dices? ¿Nivel 45? ¡Por favor! ¡Aullido, va! ¡Va! ¡Ata de Ignia! ¡Lo falla! ¡Vamos! ¡Aullido gratis! ¡Aullido gratis! ¡Claro que sí! Lo voy a confundir, ¿eh? Lo voy a confundir. Danza, Chaos. Va. Hipercolmillo. ¡Cimo! Lo aguantas bien, hipercolmillo. ¡Uh! Me quita un montón. Danza, Chaos. Me quita un montón, hermanos. Me tengo que curar. Esta es que está en mucho nivel. Está a mucho nivel. Tenía que haber leveleado más, ¿en serio? Vale. Hiperpoción. Superpoción. Hiperpoción, va. Va, va. Hiperpoción, ¿eh? Me voy a chetar de lo lindo. Ahí está, confuso. Golpéate. 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 No, hipercolmillo. ¿Cuánto me quita? ¿Más de la mitad? ¿Más de la mitad? ¡No! Vale. Vale, vale, vale. Aullido, va. Aullido. Golpéate, por favor. Por favor. Un poco de suerte. No, tío. No me matas. No me matas. No me matas. No me matas. 12 PS. Aullido. Y ahora lo voy a curar. Por favor, golpéate, Blazitar. No me jodas. Hiperpoción, va. Se fue de la confusión, tío. ¿Qué hablas? Avalancha, tío. 83 PS. Estamos un poco fucked, eh. Estamos un poco fucked. Voy con Demolición. Lo tiene que matar. Ata la Ignia. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. 54 PS. Demolición. Si no lo mata, estamos jodidos. Lo tiene que matar. Estoy en por 2 de ataque. Estoy en puto por 2 de ataque. ¡Ahí está! ¡Critico! ¡Vamos! Fimo es increíble. Fimo es increíble, joder. Vale, sube el nivel 37. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué más tienes? ¡Darmatina! Venga, tío. Tío, ¿qué combate es este? ¿Qué he hecho otra vez? ¿Otra vez he pulsado esta mierda? Vamos a seguir porque estoy con el ataque subido y esto es clave. Darmatina, nivel 41. ¿Me intimida? Me intimida. Mira qué guapo está el diseño. Este es nuevo, eh. Este es diferente a los demás. Voy a usar superpoción, no me fío. Me voy a curar. A ver qué hace. Tira ataque, a ver cuánto me quita. Fimo, aguántalo. Muy bien. Lo tienes que montar muy bien, Fimo. 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 Vale, bien, 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 bien. Devolición va. ¡No, que es tipo fantasma! No, no te creo que haya hecho este fail ahora. No te creo que haya hecho este fail ahora. No te lo creo. Devolición. ¿No es fantasma? ¿No es fantasma? ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lo ha dejado a nada! ¡Lo ha dejado a nada! ¡Lo ha dejado a nada! Eh, devolición otra vez. ¡Danza Dragón! ¡Sí! ¡Vamos! Menos mal que no he hecho Danza Dragón antes. Menos mal. Menos mal. Oh, Dios. Fimo es un dios. Fimo es un dios y no lo sabíamos. Me he gastado dos hiperpociones y una superpoción en este combate. ¡Eh! ¡Oh! Gracias al cielo. ¡Sí! ¡Vencimos a Giovanni con dos huevacos gordos! Con matazo. GG, eh. GG, chicos. Arruinaste nuestros planes, pero el Team Rocket no caerá jamás. Eka, no olvides jamás para todos los Pokémon... No, que todos los Pokémon son para el Team Rocket. Ahora debo irme, pero volveré. Y se pira. Oh, mama. ¿Este nos da la Master? ¿Puede ser? ¡Hola! Gracias por salvar a Sylve. Jamás olvidaré que nos salvaste de este peligroso momento. Me gustaría agradecértelo de alguna forma. Puedo darte muchas cosas. Toma. Puede que te interese. Master Ball. ¡Ahí está! La Master, chicos. No puedes comprarla en ningún sitio. Es nuestro prototipo secreto de la Master Ball. Puede atrapar a cualquier Pokémon, pero no se lo digas a nadie. Me descojono. ¡Hola! Gracias por salvarnos. Todos los que trabajamos en Sylve. Admiramos tu valor. Muy bien, hermanos. Muy, pero que muy bien. Vamos a dejarlo por aquí, yo creo, eh, chicos. Hemos hecho un combatazo. Se lo ha sacado Fimo entero, eh. Se lo ha sacado Fimo entero. Ese último Pokémon, tío. El aullido ha sido clave. El aullido ha sido clave. Qué combatazo, eh. Qué combatazo. Pues nada más, compitornos. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Podéis dejar un super like de compitornos. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Chaos 2. Harlock. Chao. Chao. Chao.